Subtitulado por Jnkoil ¿Qué es boludo? Amigos son ovnis, te juro que son ovnis ¿Es un ovni? Si Si, tiene una formita de una cola amigo Un peto parece, un aborto Oh, no se mueve El otro se fue re para arriba Si lo enfoco el otro ¿Ese te lo deja enfocar? Si, si, si Boludo No amigo, estoy ahí pero... No puedo creerlo ¿Desapareció? De ahí no, de ahí sigue ahí Boludo ¿Tienes un серьjo? Gracias por ver el video 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 What is that? It's a girl Can't dump all that door up, buddy It's so cold Not falling See? 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 That's right See? Wow! A ball! See? 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 Not See? Gracias por ver el video. 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 Gracias. There probably isn't... There's another one under it. What is going on? I have no idea, guys, but yeah, just to check up on my life again, so... I have no idea... I have no idea... I have no idea... Gracias por ver el video. 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 Gracias.